Una vez que sea condenado, estén en el pabellón de los otros femicidas también. ¿Qué piden en el caso del juicio ustedes? Pedimos cadena perpetua y pedimos que el juicio sea presencial y público. ¿Y la presencia de veras? Y la presencia del femicida que dé la cara, que esté en el banquillo. En el tema de fecha de juicio, sí, conforme, porque, bueno, la verdad, no me lo esperaba. Pensé, bueno, digo, como me dieron tantas vueltas el año pasado, no quería que este año me hagan lo mismo. Pero sí, en la fecha de juicio estoy conforme. ¿En cuanto al pedido para que el juicio sea trasladado al cineteatro, tienen algo en cuanto a eso? Todavía no, todavía no tenemos nada confirmado de eso. Ya veremos en esta próxima semana si tenemos novedades de eso, de lo que estamos pidiendo, de que sea público y que el femicida esté presente en el banquillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!